Hola cineasta, me llamo Marieta y soy la autora de este libro, Instinto Cineasta, una guía para empezar en el mundo del cine. Desde pequeña siempre he querido hacer películas pero no sabía por dónde empezar. Por eso he escrito este libro. No es un libro técnico, no te voy a enseñar cómo rodar un corto, pero sí te voy a contar todo lo que hace falta para sacar tus proyectos adelante y que por algún motivo nadie suele enseñar o contar. Y lo he terminado aprendiendo dándome de bruces varias veces. Está dividido en cuatro bloques, formación, comunidad, producción y mundo laboral. En el primer bloque encontrarás entrevistas a cineastas que han tenido éxito tomando caminos muy diferentes y también cómo lo han hecho. Además, siempre dicen que en el cine hace falta tener contactos y saber moverte y es verdad, desde que encontré a mi equipo no he parado de rodar, así que a esto le he dedicado el bloque 2. El tercer bloque es de producción y cuenta muchísimas cosas sobre esto. Va de cómo conseguir pasta por diferentes vías, incluido una guía de crowdfunding, cómo conseguir buenos actores, la importancia de la distribución, ejemplos de contratos que no dan miedo, que hay que firmar contratos, eso es importante, o cómo gestionar los egos del equipo, entre otras muchas cosas. Por último, el mundo laboral. Aquí vamos en serio y contamos cómo crear tu productora de verdad, gestionar clientes, hacer un presupuesto o cómo desenvolverte en todo ese entramado burocrático. Si en cambio buscas trabajo como empleado, también viene un listado de trampujas que te pueden hacer las empresas si se quieren aprovechar de ti, así que hay que tener ojo para eso. Espero que con este libro aprendáis un montón de mis tropiezos y éxitos, así que si es así, misión cumplida por mi parte y podéis ver más en mi web, instintocineasta.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!